Muy bien, deberíamos estar en directo. ¿Qué tienes que decir, Juan? Pues nada, nada, aquí. Todo está tranquilo, no ha pasado nada. ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Vamos a aliquilar... Me saltó mucha pena porque esto no lo está viendo nadie. He empezado, he empezado. Bueno, ¿qué título le ponemos? Ah, pues no sé, Juan. Bueno, digo yo, bueno, hoy vamos a intentar hacer lo de los pueblos y lo de los tipos, etc. ¿Aniquilando indígenas? Hemos estado a punto de ponerlo de título, pero como es para MGM hemos decidido fingir que somos personas normales. Te digo una cosa, es muy posible que en YouTube el vídeo se llame así. Vale, has venido tú. Es verdad, tú estabas en el coral. Lo he visto, Juan. Lo he visto, vi lo que ocurrió. Vi lo que ocurrió, Juan. ¿Lo que ocurrió? Cuando encontraste corales. Y justo encuentras corales y explotas al suelo. Pero es que... En ese momento, Juan ponía una cara de derrota absoluta y desesperación. Joder, no estoy pillando nada, estoy lleno. No, 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 tengo espacio. No sé, lo estoy pillando de todo, qué avaricioso. Sí, tío. Es lo que tienes que ser catalán. Tienes lo peor de ambos mundos. O sea, matas indígenas como un español, pero eres agarrado como un catalán. Totalmente, totalmente. Va a desconectar un rato. Los judíos son las bases de todos los problemas. ¡Hostia, macho! ¡Tienes que leer ese comentario! Ha sido el primero que le digo, lo siento. ¿Y ahora dices, Juan, comentario? No, se rompió. ¿Cómo que se rompió? ¿Ha roto el... Claro, es que tú lo mismo, como usas el creativo para repararte las cosas, no lo sabes. Pero Junke se rompió. Pero este Junke se rompió también. En la montaña hay uno, pero ese también me parece que está a punto de romperse. No sé si no estará roto. No, no, no está roto. Puedes ir. Ve corriendo a la casa de la montaña. ¡Corre! ¡Corre! ¡Maldita sea, Juan! ¡Estás haciendo esperar a todos nuestros fans! Vale. ¿Cómo, cómo? Están esperando a todos los indígenas para ser aniquilados. Vale, pues... No me acuerdo qué era. ¿Mesa de herrero o algo así? No sé, nadie se hizo herrero, me parece. Mirad, aquí hay un pescador. Lleva un pescado siempre en... En la ropa, con lo cual es odioso estar con él. ¡Se generaron! ¡Oh, Dios! Ahora hay dos golems en esta casa. Vale, os acordáis que antes teníamos... Sí, sí, os acordáis que antes con los aldeanos que teníamos se habían generado dos golems, ¿verdad? Y que Juan mató al que se llamaba Steel para hacerse una carretilla con él. A mí no me acuerdo. Vale, gente. Estos son cohetes. Si los dejas en el suelo, solo hacen esto y es en plan... Pues vale. Pero, ¿qué pasa? No, no he dicho nada, solo lo hice. Lo hice igual que tú y ya está. Gracias por el desperdicio. Pero si los utilizamos mientras estamos volando con los élitros, nos permiten llegar más lejos y más arriba. Sobre todo para recuperar altura es lo importante. Porque realmente con los élitros puedes llegar horizontalmente una distancia enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se hace con papel y con polvo. Papel no teníamos mucho ahora, pero teníamos forma de conseguir más. Ya hemos tenido campos más grandes que este incluso y este ya en sí nos da papel de sobra. Pero polvora faltaba porque hay que matar creepers o ghasts y sinceramente, ya sabéis. Creo que no puede ser, pero por si acaso. Y que no se matasen. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Que a veces cae una bruja y no todas las brujas se mueren. A veces algunas brujas sobreviven a la caída. No todas, pero algunas. Me he aprendido de mi suegra. ¿Qué cojones? Vale. ¿Qué cojones? Perdón. ¿Cómo es tomen, tío? Ahora llega a Twitter y lo tiene lleno de mensajes. Vale. Estoy viendo una cosa... Sí, sí, sí. Aquí estoy yo. Fantástico. ¡Uh! ¡Qué chulo! Vale. Baja con cuidado. Oh, qué poblado más guay. Y hay un señor hippie aquí arriba. Y hay golems y todo. ¡Oh, qué guay! ¿Cómo molan las aldeas nuevas? Muy guapo. ¿Qué es esto? Muy, muy chulo. Esto se ha generado un poco raro. Mira, tienen terracota y tienen estandartes, pero mal. O sea, ¿cómo van vestidos? Van como de indios. Te he dicho que íbamos a liquidar el indio. Este es el cura que está en plan de... Nos voy a enseñar una cosa. Tupete. Vale. Oh, mira la campana de la que nos hablaron. ¿Para qué es la campana? Uy, espérate. No sé a cara... Mira, mira. Están viniendo hacia aquí. Creo que es para llamar. Ah, no. Se están yendo. Tienen aquí como una... Qué guay, ¿no? Joder, macho. Estoy súper torpe hoy con los objetos. ¡Joder, macho! Lo de los cerditos y todo. Qué bien hecho está, ¿eh? Sí, sí, sí. Está todo muy chulo. ¡No pueden salir! Están atrapados en el baño para siempre. No pueden salir, Juan. Es súper cruel, en realidad. Era una aldea de sádicos. A lo mejor no deberíamos salvarlos. No sé qué decir. Pero rompele ese aldeo, ¿no puede? Sí, podríamos. Pero no les quería romper su aldea. Mejor que se mueran los cerdos. Una cama. Vale. Estoy ahora en las otras casas de aquí. Que alguno tiene que tener cama. Joder, pero es que hay un aldeano, tío. Está ocupado. Un aldeano con un niño en la cara. ¿Y si rompes la cama, la vuelves a poner y te metes? En plan cruel. Por cierto, Alex Salvador ahora se siente mucho mejor. Me alegro por él. Dormí con una familia indígena aquí. Me has quitado la cama, cabrón. ¡Oh, ha desaparecido la cama! ¿Cómo? Que ha desaparecido la cama. ¡Oh, se le habrá quedado alguno de ellos! La he puesto y se le ha quedado un niño. ¿Qué tiene Juan? Que todas sus camas se las quedan otros. Y... Es que a lo mejor me teletransporté. Porque ya van dos veces que he notado que me cambian automáticamente las coordenadas. Y el fondo. Así que es perfectamente posible que sea eso. Pero bueno. Lo que sí es que estoy yendo a una velocidad que da gusto. Estoy viendo moverse los números. ¡Papapapapapa! En el 600 y mil y algo, ¿no? Sí, 600.325 Juan, te quiero más que Edgikuchi Con la voz de Olvak Juan, ¿ha salido ya la carta De decir con la voz de alguien? Sí, ¿verdad? Te salió Sí, te salió el otro día Vale, pues tengo malas noticias para ti ¿Qué? Juan, te quiero mucho Sí, se siente A mí no me hace más ilusión que a ti Me faltaba comida y no estoy regenerando Afortunadamente no son muy listos ¿Cómo pueden construir mejores estructuras Que los pueblerinos, pero ser tan inútiles? ¡Eh! ¿Qué cojones? Se ha disparado por detrás de la cabeza ¡Hostia! Vale Lo he encontrado, Juan Lo he encontrado Oh, ahí lo tengo Progreso realizado Exilio voluntario Exacto Vale, me voy a apartar Para mirar bien el efecto Y todo lo que dice, ¿de acuerdo? No lo sé Vamos a sacarlo de aquí, de la charca Va, tira para casa Tira para casa ¡Hostias! Tranquilo, tranquilo Estaba rompiendo yo un creeper ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Es que al golpear al creeper Le he dado al herrero también Y ahora se ha quedado quieto En plan de Pues ya no me voy Ahora me da todo igual Que me maten Ya está, no Ahora no quiero Voy a tocar la campana Ahora me matáis Ya que me golpeáis Ahora me matáis Vale, no puedo ni moverlos Se ha quedado tonto, tío ¿No se mueve? No Mira, no quiere Hacer nada conmigo Porque le golpeé antes Bueno, mira Si se tiene que morir Que se muera, ¿sabes? Lo malo es que ahora la invasión No empieza Gente, ¿sabéis qué tenemos que hacer Para que empiece la invasión? ¿Tienes que golpear tú también La campana, a lo mejor, o algo? Pero si yo llevo media hora Golpeándola, no sé Pues a lo mejor Cada vez que la golpeamos Estamos retrasando Que empiece No sé ¿No estarán aquí arriba? No, porque los estaríamos viendo Yo creo que se tiene que completar La barra, ¿no? ¿O qué? Es que no sé nada De esto Así que no Tampoco puedo decir Ten cuidado que hay un Enderman por ahí ¿Sabes? Vale Vale, voy a mirar Por el lado este En el que la otra vez Se habían quedado atrapados Por si acaso Aquí están Putos subnormales Están todos aquí, tío Están todos aquí Han hecho todo su spawn Exactamente aquí Pues nada Cárgatelos a todos No, vete tú también Que es divertido esto ¿Dónde estás? Arriba de la montaña Y me ves en nada O sea, lo que te habría matado No te mata Pierdes el totem Pero no te mueres tú Ah, no sé Igual deberíamos conservarlo Para Vale Para algún momento Más importante O algo Vale ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Juan Te necesito Te necesito ya Vale Pues estoy un poco complicado Déjame, déjame que vaya Estoy a punto de morir Estoy a puntísimo de morir No sé cómo no estoy muerto Ahora mismo, de hecho Dios, Dios, Dios No, no, no Lo siento, pueblo Hice lo que pude ¡Hostia! Esto es demasiado ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Había como tres búfalos Seguidos del mago este Que lanza gremlins ¡Hostia! ¿Cómo coño se me ha venido a eso? Vale, me mató Me mató ¿Te mató? Mierda Sí, pero me maté No, no, no No me mates, no me mates No me mates, tío, por favor Estoy a punto de comer ya ¡No! ¡Pará! ¡Pará, hijos de puta! ¡Pará! ¡Deteneos! ¡Joder, macho! ¡Es que tensión! ¡No! ¡Deja las flechitas! ¡Métetelas por el culo! Vale ¡Métete en casa! ¡Métete en... ¡Hijos de puta! No puedo meterme en ningún lado Estoy muy atrapado ahora mismo Vale ¡Oh, venga ya! ¿Me puse mal los elitros o qué? Vale Estoy... Estoy volviendo a la aldea Que no sé si la encontraré viva Pero hice lo que pude, ¿vale? ¿El golem sigue vivo? ¿Me han quedado...? ¿El qué? El golem El golem... ¡Joder! ¿Han quedado en bichos de estos? ¿En serio? Sí, sí, sí Que sí Me tenía que meter en una casa Vale, me ha destrozado... Uf, ahora estoy muy mal, ¿eh? ¿Dónde están mis cosas? Vamos a estar aquí, tío Está el bicho aquí Sí, la veo, la veo Hijo de puta, tío ¡Hijo de puta! Si estoy dentro de la casa ¿Cómo me puedes matar? ¿Te ha matado dentro de la casa? Dentro de la casa, tío Vale, tengo que correr ¿Dónde está la casa? No lo sé ¿Qué casa? Ahí adelante ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡No! Es esta de aquí, Juan Es esta casa de aquí al lado Sí, sí Juan y el bufalo son amigos especiales ¡Que me ha matado de un hachazo! ¿En serio hace tanto daño Si no tienes la armadura? Que sí, que sí, que sí Está diciendo que eres amigo especial de alguien Juan y un hachazo son amigos especiales Creo que dijo Hay aquí algo Hay algo muy grave Dios, creo que han destruido la aldea Porque no están yendo a por nada ¡Oh no! Hay aldeanos aún O sea, que están yendo a por nosotros todavía Vale, no hemos perdido No hemos perdido No hemos perdido Solo hemos tenido problemas Pero no hemos perdido ¡Joder, macho! Cada vez que recupero mis objetos Me matan Están todos ahí esperando a que vuelva Son unos camperos de mierda Hostia Está muy mal la cosa Son unos camperos de mierda, tío Vale, viene a por mí, viene a por mí ahora Pilla tus cosas Vale, bien, 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 bien ¡Joder! ¡Uf, vaya ostentado ese! ¡Ya, ya! Es que no puedo ni llegar, tío No puedo ni llegar Es súper triste Pero que se ha terminado la invasión Ah, que hemos perdido, ¿no? No, pero ahí hay manos ¿Qué cojones? Hemos tenido que perder No es posible que se haya terminado la invasión Con lo que hemos hecho Joder, me matas un normal este O sea, supongo que había un límite de tiempo Y no lo hicimos bien Porque al empezar a perder los objetos Y volvernos locos ya no Un límite de muertes, tal vez No, no, no creo que sea eso Para serte sincero No, porque estás lejos Ya, pero En realidad estaba donde estaba la invasión ¿Qué pasa? Vale, me acaban de decir que Es posible que se nos haya reiniciado la raid Por morir los dos a la vez Oh Puede ser ¿Por qué te están donando solo a ti, tío? No, no me están donando No me están donando Vale, Rango, vienen por aquí Tienes que venir ya, por favor He subido como un puto cohete Vale Vale Oh, la bruja me estaba atacando aquí Me estaba tirando mierda Qué cabrona Uso mi plan mejor que yo Vale Creo que me ha puesto algo Pero no sé qué ¿Tú sigues vivo, Juan? Sigo vivo, sigo vivo La verdad es que estoy intentando Recuperar un poco de salud Sí, 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 eso está bien Oh, qué cabrón 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 ha entrado Lo he visto, lo he visto Lo has podido matar Lo he matado, lo he matado Voy a ir hacia ti Que supongo que estarás en el propio pueblo Buah Llego tardísimo, creo, eh Es que no sé si seguirá alguien con vida Sí, sí, está aquí el aldeano Pero no te vayas, aldeano Lo tengo yo, lo tengo yo aquí Que no sé si cerrarme la puerta Para que no puedas salir Se te transporta ¿Qué cojones? Se está moviendo a super velocidad Sí, sí, sí Buah, tío Si es que el problema es que no tengo nada de vida Ya, hostia Me está... ¡No, no, no! Vale, yo estoy aquí Yo estoy aquí O sea que no sé si voy a aguantar Me ha matado un diablillo Mientras estaba en el árbol A ver si soy capaz de recuperar mis objetos En dicho árbol Porque esto es complicado Mira, aquí lo veo Que deberíamos volver más tarde Porque esto es complicado Hasta cuando vas a tope Y que no vamos a tope Pero yo no sé tú Pero ahora me daría mucha rabia rendirme Sí, sí, mira Era el mago, era el mago Está aquí Fijaos que te puede lanzar Mira, mira, mira Ahí estamos ¡Uh! ¿Qué lanzaba? ¿Has visto? Sí, sí ¡Héroe de la aldea! ¡Lo hemos conseguido! ¡Juan, lo hemos conseguido! ¡Justo al final! ¡Mata esa cosa! Lo estoy intentando Pero vuelan mucho Y no me puedo curar Estoy a un golpe Cuidado ¿Tú vas bien? ¡Joder! Les doy un puto golpe ¡No! No pasa nada No, pero me da rabia, tío Justo después de conseguirlo todo Morirme ahí ¡Qué hostias meten! ¡Qué hostias! ¡Ya! Ya, ya reaparecí Vale, vale Puedes morir si quieres Bueno, si quieres Para combatir en plan Super guay Con trampas Y con cofres en cada esquina En los que guardamos nuestras cosas Y con todo a tope Me acabo de dar cuenta De que mi pico Tenía toque de seda, tío ¡Ah! ¿Lo has perdido? No, no, lo tengo Lo tengo Pero estaba pillando sandías Y las pillaba enteras Digo, ¿qué está pasando aquí, macho? ¿Has pillado de arriba La mesa esa de desencanto? Una Había dos Pero solo había una Cuando volví No sé si te cogiste tú la otra O... Es posible Lo que pasa es que yo Seguramente la haya perdido Ahora solo Ahora solo O sea, no tengo ninguno Qué pena Ser de este pueblo, ¿verdad? Estar viviendo tan tranquilos Y justo llegamos nosotros Y todo va mal Todo se va a la mierda Automáticamente Ahora sí, mira Tengo la afiladora Esa afiladora Vale Toma Merci Así no gastamos El de toque de seda En esta pared Sí Qué pena me da este hombre, macho Que no, pero que se recuperará Se recuperará, sí Está embarazado, ¿no? A lo mejor es mujer y está preñada Espero por su... Bueno, no sé qué decirte Porque eso Deja en mala situación Tanto a la mujer Como a su hijo Después Que no, hombre Que no Que son Froylan Es como, ¿qué? La familia Froylan Vale, pensé que te referías En concreto a uno de los nietos del rey Y yo en plan de ¿Qué? Ese tío se falla a su madre ¿Cómo? ¿Qué? Es que yo no sé Cómo se les ocurre Sacar las cosas así Sinceramente Encima obligatorio Porque si me dijeras Tienes la opción, ¿sabes? Está nuevo Pero tienes la opción Para los que no pueden esperar ya Es en plan Bueno, pues venga Como con los juegos de Bethesda Que siempre salen antes de tiempo Y si realmente quieres disfrutar de él Te lo deberías comprar Un año o dos después Pero que todo el mundo Se lo compra justo cuando sale Pues hace eso Pero lo que ¿Qué cojones? Joder, Dios mío, Juan No sabes lo que me ha pasado Casi me cago vivo ¿Qué ha pasado? Me El personaje dejó de volar O sea, cuando te teletransportaste a casa Sí Mi personaje dejó de planear Y empecé a caer Plano hacia abajo Por fortuna Le volví a dar a la barra espaciadora Y volví a volar Pero, uff Ya pensé que me moría ahí Perdido de todo el mundo Y que perdía los élitros Y todo para siempre Vale No parece que vaya a encontrar Yo nada bueno Así que Creo que me haré TP a ti ¿Qué cojones? No soy capaz de... Ahí estamos Pues hemos volado Hemos volado bastante Sí, sí, sí Estoy haciendo unos círculos Ahora por aquí Para encontrar... Mira, aquí está la aldea Aquí está Nueva Jualedonia Bueno, pues yo Vuelvo volando, tío No tiene caso ¿Vas a llegar a casa Antes que yo? Sí, sí ¿Tú dónde estás? Estoy en la casa de la montaña Un segundito Que solo quiero ver Ajá Qué... Qué libros tengo Para ver si me sirve alguno Vale, estoy bajando Ahora a mí me llaman el Rangod Y a Juan le llaman Juanete Ahora es canon Ya no puedes hacer nada Pensaba... Pensaba que ibas a decir Un nombre de chica Y digo, hombre, no, hombre Prefiero Juanete Que nombre de chica ¿Qué pensabas que iba a decir? No sé Que ahora me llamaban Patricia O algo así Me había convertido En la putita De los aldeanos Juan y sus fantasías ¿Dónde estás? Estoy debajo de casa Viniendo por... ¡Sí! Oh, no Eran de sita También es verdad Una pregunta Si Rango y Juan Se divorcian ¿Quién se quedan Las... Las casas? Yo que fue quien Las construyó en mayoría Tendría que pagar Un poco a Juan Para compensar De su parte Pero... Claro, yo pienso Que como yo soy El que ha comprado El terreno Es cierto Juan compró el terreno Y yo construí en él Cuando estos españoles Cuando no Estos españoles Conquistando Robando Y destruyendo todo De hecho El directo Es que el directo Se iba a llamar Es que el directo Se iba a llamar Si hubiese sido En el canal de Rango Hubiese sido Directamente en mi canal Se iba a llamar ¿Cómo era? Aniquilando Aniquilando Indígena No era aniquilando Era asesinar No me acuerdo Pero sí Venía a ser eso Sí, algo así Algo así Algo de ese estilo Y entre paréntesis Algo como colonos O algo así En homenaje Pero nos pareció Un poco ofensivo Para Facebook Sí Facebook es mejor persona Que nosotros Facebook el que vende Vuestros secretos Al gobierno Es demasiado sensible Para estas cosas Exacto Mira la gente Está diciendo ahí Se las queda Juan Porque es surreal Y punto Qué puto En realidad El real es de MGN Lo tengo yo Porque MGN me ama Pero MGN confía en ti No con poco error MGN confía en ti Entonces Como una pareja Se reparte A partes iguales No Un señor No puedo hablar Ah, pero queda muy bonito Como lo has hecho No sé Lo veo soso Creo que necesita más Cosas Parece una fuente Un poco Es convocado Soy un desgraciado Hijo de puta Igual habrían Hostia ¿Cómo corren? Hostia ¿Los estás viendo? Todos locos Están todos En la misma puta casa Vale Tenemos que hacerles Más casas por aquí Ya, eh Voy a golpearlo ¿Vale? No puedo golpear Se ha roto Ah, porque solo se puede Desde un lado Vale Ya han salido Ya han salido No la Juan Perdón 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 Vale Llaman a la puerta Juan Llaman a la puerta Y es la policía Yo qué cojones Para el mal Yo solo estoy ¿Era la policía? Que lo de matar a indígenas Era broma Tío, lo del artículo 13 Sí, hay un tipo Durmiendo en esta casa Donde antes no dormía nadie Juan Estamos Estamos avanzándoles El asunto Vale, tengo una tril Genial Vale, venga a alguna De las casas nuevas A ponérselo Voy Hay un niño ¡Oh! Se ha escapado un niño Rangu ¿Dónde está? Rangu Tenemos un problema Hay gente que se está metiendo En lo de las ovejas He visto tu mochila ¿Cómo? ¿Cómo lo han hecho? No sé ¿Han saltado por algún lugar? Vale Se está follando una vaca Uno ya Hubo la opción de volver varias veces De hecho, le estaba empujando Para que volviese Y el tío en vez de volver Hay un niño aquí Hay dos niños Pues ten cuidado Que aquí hay un pastor ¡Qué innecesariamente cruel, tío! Y me a hostia ¿Dónde estás? ¿No sé dónde estás? Estoy volviendo a casa Tranquilo Sí, sí Joder Jajaja 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 Venga, ahí te veo ¿Dónde estás? Ya estoy en el pueblo Jajaja 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 Pero bueno, está muy bien Jajaja No había nada bueno para ti aquí Jajaja Jajaja Chao Chao, chicos Vale No sé si estamos en directo Porque hace un millón de años Desde la última vez Que hemos hecho un directo en YouTube Así que fíate tú Pero en principio Deberíamos estarlo Dejadme que compruebe Si aquí sale algo A lo mejor Tal No me fío yo Bueno, según esto Llevo dos segundos de directo Así que Confiemos en que sea verdad Vale No sé Desde luego mi voz la oigo Hostia, hay un montón de gente ¿Cómo hay tanta gente? No me digas que ha avisado Esto ha sido más rápido De lo que hace el propio Twitch ¿Qué cojones? Se han cambiado las tornas Ahora es YouTube La página en la que hay que hacer streamings Hola, hola Yo soy el primero Perros Gay ¿Cómo? ¿Qué? Hay mucha gente hablando muy rápido Olvidaba Olvidaba que en YouTube pasaba esto Que mucha gente hablaba demasiado rápido Y no podía Y no podía Leerlos Rangu ¿Qué pasó? Te despidieron de MGM No Todavía Por cierto, hola Han pasado 84 años En YouTube Ya, tía Un millón de años Vale Y Juanito Vendrá Está arreglando Facebook Pero vendrá cuando termine Si puede ¿Aquí no hay cartas? Menos mal No, de hecho Sí Las cartas Las cartas son para todas partes Lo siento De hecho Ahí está la nueva La de misile Bien Os comento Hostia Vale Os comento No creo que pueda aparecer nada Aunque haya oscuridad aquí Pero es que no me gusta ver los parches oscuros De De En las habitaciones Vale Pues os enseño Hemos arreglado la La granja de De golems O sea Bueno, la granja de hierro Hostia Bueno Hola, buenos días Vengo a vender biblias Vale Juan Satán Díaz Exacto, tío Pues Eso Podría Podría probarlo Podría probarlo Bueno, eso Que se juntan aquí por las mañanas en la campana Deciden si tienen golems o no Y como no tienen ningún golem Los crean alrededor ¿Qué pasa? Black whale ¿Cómo estás, compañero? Eres un garbanzo ¿Qué? Yo prefería ser una lenteja Están más ricas Bueno Bueno, eso Que llegan hasta ahí Se caen a la lava Y nos dan Nos dan La La dulce Dulce Miel De hierro Oh, genial Adoro esa mierda Doro Mostacado En fin De hecho Voy a hacer que se haga de día Para enseñaros Cómo funciona esto Como Espera ¿Cómo era esto? ¿Té? Vale, vale Ya lo tengo Timeset Dai Vale Ahora es de día Y como veis Se van a levantar Ya estáis follando Pero por favor Pero que Estamos en directo Pero deja de follar Mamones Pero por favor Que yo estoy intentando Enseñar Cómo le dais a la campana No como dais Campanadas con los huevos En el perineo De vuestras mujeres Hostia Estos están enfadados No les gusta Que yo les diga Lo que pueden O no pueden hacer Vale Así sí Vale Yo quería enseñaros Cómo venían Todas las mañanas lo hacen No sé qué coño les pasa hoy Pero yo quería La orgía La gran orgía Del 2019 Pues Normalmente Por las mañanas Se reúnen aquí En la campana Y deciden tener golems Y salen como 5 golems Alrededor El máximo que hemos visto Han sido 9 Todos los mensajes Que veo Se han retenido Por algún motivo Entro y escucho Se están follando Por el culo Para no concebir Tienen otro tipo de piel Son malos Los negros Exacto Nada Esto hace daño ya No vale Estas vallas Las descubro Oh Te ralentizan Que guay Muchas gracias La gaviru Adoro esa mierda TORO TORO MONSTAGADO MONSTAGADO Dijo el Yugi Trampas locas Yugi Trampas locas Por eso nadie Quiere jugar con él Don Rangu Me puedes limpiar El porno Ah ya pasó Lo de Don Rangu Yo pensaba Que eso era Un video posterior Bueno No pensé Que ya hubieseis visto Lo de Don Rangu Me encanta esa mierda Ahora me tenéis Que llamar así Es canon Vale Podríamos hacer una prueba Metiendo un solo aldeano Aquí Y algo así Wow Kiara Tu vas a tope A ganar Di la verdad Tu quieres ganar Los 50 pavetes Aunque al final Te vas a acabar Gastando 50 pavos En esto Pero 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 mejor No digo nada Porque así Así no se darán cuenta Del truco Vale Jojo ¿Cómo estás? Te acabo de dar El finero De tres días Di un chiste Joder macho Me has puesto Demasiada presión Ahora no se me ocurre nada Muchas gracias Sé que nuestro amor Durará por leones Y es porque En la camisa Se te visan los pezones Lo siento Es lo único Es lo único Que se me ha venido A la cabeza Con esta presión Yo es que Funciono mal Funciono mal Bajo presión Ven y dame un abrazo Que la conjuntivitis Es buena No No quiero conjuntivitis Aléjate de mi Y quien recomendaba Child of Light Pregunta si ya lo viste Me suena haberlo buscado Pero no Pero no me acuerdo Ahora mismo De los detalles El bananero puto amo Adoro al bananero A tarta A tarta A tarta De espiraca Pero te gusta Me encanta Me siento Fragancia para macho Ahora te voy a peter En el pecho ¿Por qué? Por negro Garca El bananero Es un genio De nuestra era Aparentemente No es una actuación Y el tío es así Oye una historia De que había una convención De youtubers Y él fue Ni con mis 13.697 dólares Flipaste tanto Don Tito Ram ¿Te imaginas Que me dan 3.900 y pico dólares? Eso sería la hostia Eh ¿Qué estaba diciendo? Ah que aparentemente El bananero Fue a un sitio de estos Eh Una convención De youtubers O algo así Pero súper colocado O sea Ultra borracho Y que se desnudó allí O algo así He oído No sé si es verdad Pero Significaría Que entonces No es un papel Y que en realidad Él es así Pero se le quiere igual Porque a mí me ha hecho reír Mucho el bananero Vale Y también confirmaría Que entonces Lo que pasó con lo de Batman Fue que pagó una prostituta ¿O qué? Porque nunca entendí Qué pasó ahí Porque en el tema este De Batman Que termina follando Con Supergirl Yo siempre decía Pero Pero entonces Montó su cara En un vídeo porno Llamó a una puta ¿Qué pasó aquí? Pues me imagino Que debió ser Que pagó una puta Entonces hemos visto Cómo se la mamaban Al bananero De verdad ¿O qué? Ideas Ideas que tengo Mientras construyo En Minecraft Tardaré unos añetes En conseguirlo Pero bueno Poco a poco No soy alguien impaciente Un poco sí Pero Pero también soy paciente Dentro de mi impaciencia Zaska Yo ¿Qué ha sido eso tío? Me has dejado loco No he entendido No he entendido nada Muy bien Rangu Rangu ¿En avión te mareas De igual forma Sería peor? No En avión no me mareo En absoluto O sea Han donado 20.000 de euros Espirituales 20.000 de euros Espirituales Muchas gracias Por vuestro dinero espiritual En cuanto muera Uy En cuanto muera Cómo funciona realmente La hipoteca Y si supiese cómo funciona No la No la llevaría a cabo Rangu Tal Este es el equivalente A un gran ano Perdón Tengo 5 años Vale ¿Dónde tenemos Más madera? Me gustaría tener Como digo Un cofre y una mesa de crafteo Allí para no tener que volver Todo el rato Seguro que aquí hay alguno Pues no Me equivoqué ¿Tienes ya el bacon? O como se diga ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿El bacon? ¿Qué? ¿Y si no tenemos Nada de madera? Juan Que si podía Venir cuando terminase Se vendría para el directo Pero que no sabía Seguro si podría venir o no Y Fernando Leazola Ha comprado 10 cofres ¡Toro! ¡Mos tacado! Me encanta esa mierda ¿Cuánto mides Rangu? Unos 70 y pico Dependiendo del día Si he estado editando mucho Unos 72 Si no he estado editando mucho Más bien unos 74 Porque me encorvo No puedo ahora Pero estaré esperando en Twitch ¿Cómo esperas? Estaba esperando en Twitch Dice Juan ¡Espera! ¿Has estado? ¿Has estado todo este tiempo esperando en Twitch? ¡Pobre Juan! ¡No, tío! ¿Qué tal? Ahí estamos Un ratito Jaja Como 30 minutos ¡No! Tío ¡Qué pena! ¡No! Corazones Gente Poned corazones azules en el chat En honor a Juan Para que Para que no sufra ¿Qué tal? ¡Oh! Muchísimas gracias, tío Yo sigo desde hace ya tiempo La Gaviru dice Pobre Juan Rangu es un monstruo cruel ¡Eh! Yo no fui Yo no hice nada Yo avisé No, Ciner Cállate Yo no fui Yo avisé Yo hice mi parte Y se siente decepcionado Pero si yo no fui ¿Por qué? No es justo Para una vez que no soy yo O sea, cuando soy yo Porque soy yo Y cuando no soy yo También Ajá ¡Oh, tío! Y os voy a enseñar Algo super divertir Que os va a encantar Sois la cosa más patética Que me haya tocado ver Venid ya Mi cuarto De una vez Llegan ya los niños Vienen a estudiar Solo espero que no Me vuelvan A denunciar Este viejo Está chalao del to Que es lo que nos Querrá enseñar No, estaba cantando Vale, perdón En serio Tenía que hacer eso Adoro esa canción Y me jodisteis Al quitarme Uy Oh, muchas gracias Tío Dice huracos En serio Vale Os imagináis aterrizar justo ahí Casi, eh ¡No, no! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¿Habéis visto el lagazo Que me acabo de dar? ¿Habéis visto el puto lagazo Asesino Que me acabo de dar? ¿Qué cojones? ¿Tú qué miras? ¡Hijo de puta! Que voy a ir a por ti, eh ¿Qué cojones? Estoy ansioso De veras Muy joven Pero hermoso Aún así Arriba España ¿Qué cojones? ¡Ajá! ¿Vas a ponerme La cumbia de Dragon Ball? He oído hablar de ella Creo que no la he oído Pero he oído hablar de ella Y no suena a la serie Es una... Sí ¿Eso es la cumbia de Dragon Ball? Te cago en la puta ¿Hay algo de lo que no hagáis cumbias? Por curiosidad Está mal esto ¡No! Puto lag, tío No, no ¡No! ¡Vete a la mierda! Yo aquí con mi Con mi supersitio Todo chulo Au Cáete contra los cactus Miguel Ángel Hernández Díaz Ha comprado un cofre ¡Toro! ¡Mostacado! Muchas gracias, tío Y los bichos voladores Aparecen cuando no duermes En tres noches Así que en realidad No es un problema Y eso solo van a por Juan Y a por mí No van a por los aldeanos Esto es súper satisfactorio Te engañé ¡Oh, no! Fernando me engañó No era la última Maldito sea Mira que engañarme Dándome más dinero ¡Ah! ¡Qué furioso estoy! Vale Buenas tardes Os informo Que he estado respirando ¡Oh, no! Ya es tarde para él Está infectado Por la adicción Al oxígeno ¡No! Vale Esa imbécil, perdón Listo No, estúpida Barra espaciadora Los huevos De verdad No me gusta nada Tener los huevos Separados por una barra No, pero en serio Habéis oído, ¿no? Como le he intentado dar Y ni así, tío ¡Rompete! ¡Oh, Dios mío! Estoy deseando Que me llegue el teclado nuevo Pero no tenéis ni idea De las ganas que tengo De que me llegue el teclado nuevo ¡Venga! ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué mierda ha sido eso? Ahí es ¡Au! ¡Cris Pelusa! ¿Cómo estás? Rangu Me desvele anoche Viendo tus videos Y ahora estoy Por dormirme en clases ¡Oh, vaya! Pede Yo soy el maestro ¡Oh, no! Rangu Te odio ahora Cada vez que oigo El Evangelion Escucho Nananananashinji ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Para ser sincero Me pasa lo mismo San Go Kuna Tensi No Yoni Shonen No Nananananashinji Vale Lo subí hace poco ¿Cuántos meses hace? ¿Tres o cuatro meses? De Inazuma o algo así Los mamuts rompen bloques Y los saqueadores explotan Ya veremos lo que pasa Ya veremos lo que ocurre Pero eso Dadle Dadle Like Y me voy a ir yendo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!